Hola chicos, ¿cómo están? ¿Están listos para hablar de las profesiones el día de hoy? Pero no va a ser como siempre hablamos de ellas. Esta vez van a ser con adivinanzas. ¿Están listos? ¡Súper! A ver, cuando tenemos un poco de tos, o nos duele un poco la barriga, ¿a dónde deberíamos ir? ¿Quién me dice? ¡Al doctor! ¡Al doctor! ¿Cómo saben ustedes si son inteligentes? Y hoy en día los doctores son muy, muy importantes porque ellos ayudan que estemos muy sanitos para poder empezar a hacer nuestro día excelente. ¿Están listos? Muy bien. A ver, y cuando tenemos un perrito en casa y ese perrito se enferma o tiene cara de cansadito, ¿a dónde tendremos que llevarlo? ¡Al veterinario! ¡Muy bien! Oigan, ustedes saben mucho. Les voy a poner uno un poco más difícil. ¿Quieren? A ver, ¿quiénes son las personas que van al espacio? ¿Cómo se llamarán? ¿Qué van en una nave espacial? ¡Los astronautas! ¡Muy bien, chicos! Ustedes saben muchísimo. ¿Y quién les da las clases a ustedes en la escuela? ¿Cómo se llaman? Las teachers o las maestras. ¡Excelente! ¿Y si estamos construyendo una casa? ¿Quién la construye? ¡Los obreros! ¡Muy bien! ¿Y qué material usarán para construir la casa? Usan ladrillos, usan cemento, usan martillos, usan muchas cosas para construir, ¿verdad? A ver, chicos, ¿y si nos duelen un poquito los dientitos? ¿Por qué hemos comido muchos caramelos? ¿A dónde iremos? ¿Quién me puede decir? Al dentista. Muy bien, y el dentista siempre les va a decir que se tienen que lavar los dientes después de comer y no comer tantos caramelos. A ver, ¿y si hay fuego? Si hay fuego dentro de una casa o cuando vamos en la carretera, vemos el pasto que se está incendiando, ¿a dónde tenemos que ir? ¿O a quién tenemos que llamar? ¡A los bomberos! Oigan, ustedes son muy inteligentes, todos lo saben. Y entonces, ahora que son unas personas muy, muy especiales que están en las calles de Panamá y de todo el mundo, vigilando que las personas se queden en su casita para esperar que este virus pase, ellos están en un carro que tiene una sirena. ¿Cómo se llamarán? ¡Los policías! ¡Muy bien! Chicos, lo hicieron excelente el día de hoy. Yo estoy segura que todos saben de muchas profesiones. Y yo quiero que me comenten aquí abajo a ver qué profesión también podemos hablar. ¿Quién me ayuda? Bueno chicos, nos vemos la próxima vez.